Aplausos Aplausos Bien, mi Fusán y los Fusanos otorgan el presente y el certificado de la Fusano por haber logrado el título de campeón en el Tornado de Copa 2012 en la categoría femenino señor Alberto Mora Montero Aplausos 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 Otorgan el presente certificado, medallas y trofeo por haber logrado el título de campeón del Tornado de Copa 2012 en categoría femenino al equipo Concepción F. Beno Aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.